Ya está. Oh, estamos otra vez. ¿Están nuestros amigos aquí? Pero, ¿cómo quieres que estén? Si le acabo de dar al botón. Soy muy invenciente. Hay que esperar un poco. Bueno, pues, ¡Hola! ¡Hola! Que se vengan. Yo voy a encender el fuego. ¿Por eso te había dicho poner la casita? Voy a encender el fuego y así vienen más rápido. Cuando se dan cuenta... ¡Hola! No sé quién antobre es. Oye, mira qué bueno. ¿Qué vas a hacer hoy, eh? Voy a hacer espagueti. Un plato para toda la familia que requiere poco dinero, poco trabajo y que se le es buenísimo. Espagueti como os quiere. Conjonudo. Aquí he calentado agua en cantidad con sal y he puesto los espaguetis a cocer y así cinco minutos. Apago el gas porque hay que ahorrar y se deja terminar de cocer, tapado. Aquí estamos ahorrando de todo. Yo, mira, no me escapa ni una. Soy más tacaña. Voy a limpiar esto como siempre. Mira, mira. Bonjour. Ahora ya lo tengo bien, ¿eh? A ver, sí, ahora dime berenjena. A ver si vamos aquí. Tenemos que hacer... A petician. No has vuelto a cocinar con berenjenas, ¿eh? No, porque... No las tengo. Ah, vale. Bueno, aquí tenemos petician moxia. Aquí tenemos pescado, mea brusa, almejas y... y... langostinos crudos. Les voy a saltear con una salsita. Ah, mira, me queda cebollita cortada. Cebolla cortada. Qué bien. Voy a poner un poquito de aceite de oliva en esta sartén. Y vamos a freír un poquito de cebolla. ¿Te parece? Sí. Hola, Ira. Hola, tío Ed. Te cuentan nuestros amigos. ¿Tol mundo está bien? Aguantando el cigón. Aguantando el cigón. Hay que aguantar el cigón porque el cigón me parece que no va a durar más tiempo que cualquier cigón, ¿eh? No sé si he entendido todo bien esta tarde, pero me parece que el confinato... Pero a ver, cómo se ha quedado confitado. Yo no sé cómo tú no lo puedes entender hablando cinco idiomas, ¿no? ¿Cuántos hablas, Eveli? Pues que a veces... ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo cinco idiomas, pero yo abrí. Esto hay que decirlo. Cinco idiomas y bien. ¿Vale? Yo hablo idiomas... Y no entienda, Pedro. Porque me ha dicho... Oye, Juan, ¿tú qué eres de aquí? ¿Tienes una desescalada, desescalada, que se sube... Que se baja... Por atrás y por delante. ¿Qué es eso? Y asimétrica. Y asimétrica. Y coordenada encima. Entonces... Y por regiones. No te lo pierdas. No tengo que criticar al gobierno. No lo estoy aquí para eso. Pero a veces... Sí, no, si es el uso del idioma. No es que me faltan. Aquí no hablamos de nadie. Es el uso del lenguaje. Sí. Aquí voy a poner mis almejas porque son congeladas porque cuestan mucho dinero. Como habéis entendido que estamos en crisis. Las voy a poner aquí para que estén su aboguita. Mientras estoy esperando los langostinos que me cuestan un poco de trabajo porque son puros y regalan mucho. Un beso para Romeo de mi parte. Jorge. ¿Quién dice esto? Jorge. Ah, Jorge. Mónica. Jorge, tengo otro lavador, otro lavador. Dile a Jorge que... Bien, han salido los subtítulos. A ver si lo digo bien. Bonjour. Bonjour. ¿Pondrá hola? Ay, eso es mi curiosidad. Algo que traduce. ¿Subtitula traduciendo? Claro. No me digas. Hombre, es la bomba. No, no, es esto. ¿Vas a cantar hoy? ¿Quién? Tú. Sí. Y yo toco la guitarra. ¿Vas a cantar? Ah, qué bien que se vean los subtítulos. Ay, qué gracias. Y ahora me... Hola, Mónica. Todo es bien, Luis. Pues esto va a estar rico. A ver, vamos a copiar por aquí para los que habéis entrado. Sí. Aquí hay ajito friéndose, ¿no? Y cebolla. Y cebolla. Cebolla, ajito. ¿Y almejas? Almejas, langostinos y un filete de maluca. Eso es porque ha dicho que iba a hacer hoy un... Un chisale. Un chisale. Un chisale barato, dice, pero lo he echado de todos. Langostinos y de todos. Pues... Esto me parece a mí que... Mira, es barato porque si tú consideras, por ejemplo, dos langostinos crudos, no son nada, son por persona, cada persona, y al final no cuestan tanto. Ya. Porque a 6, 7 euros el kilo, pero en un kilo hay muchísimos, y un filete de pescado, para cuerpo personal, por ejemplo, que no son de comer como glutón, ¿eh? Sí. Le voy a poner aquí limón. Sumo de limón. Hola. Hola, Almudena. Aquí ya nos conocemos todos, ¿eh? Sí, aquí es una camilla. A ver cuándo podemos comer un día todos juntos, ¿qué rollo? Bueno, pues... Yo me temo que no sea para este año. Oye, pero las navidades, yo, a mí no me digáis que esas peligran, ¿eh? Aquí tengo más limón, y le voy a poner... Evelyn, que te he visto la cara, los demás no, pero yo sí te he visto la cara. Hasta navidades vamos a estar aquí. Se ríe. A mí me da igual. Estoy bien en mi casa, pero bueno. Ya, ¿eh? Yo supongo que a ti no se va a hacer ninguna gracia, estar confinado conmigo hasta navidad. ¡Hijo mío! Ya para morriste. No, que va. Voy a estar bien a gusto, pero... Mira, aquí tenemos una... una yema. ¡Uh! ¿Qué he hecho yo? Eso no es... Bueno, voy a cobrar la cucharita de... Subtítulos en español, yo sí los veo. No sé qué has hecho en el móvil, pero sale subtitulado. Mira, escucha lo que te estoy diciendo. Y le voy a poner nata. Está un poco espesa, pero no pasa nada. ¡Qué guay! Limón, yema y nata. ¿Vale? A ver, enséñanos la jarrita, que es muy buena. Sumo de limón, yema de huevo, una yema de huevo, un buen cucharón de nata. Se mezcla y se va aquí. ¡Qué bueno! Sí. ¿Y es como una tortillita así o cómo queda? No, no, no. Porque con el huevo... No, no, no se cuaja, no, que va. No. Que va así, pues se pone el limón, no se puede cuajar. ¿Ahora entiendes lo que pensamos los tostos? Espesa un poquito. Yo estaba pensando en eso. No. ¿Ves? Yo no lo hubiera hecho nunca porque me hubiera imaginado que se iba a cuajar. Pero si cuaja, tiene que tener por lo menos la claga. Niño. Ya. Voy a... Voy a... Escurrir los espalettes. Si no me quema. Bueno, eso no tiene mucha emoción que os lo enseñe, ¿no? ¿Cómo? Que no tiene mucha emoción que se lo enseñe. No, pero... Si queréis verlo, mira. Si quieres verme. Está ahí. Me quede mucho. Al vapor. Quiero un tato que no esté en alto de verme. Y aquí... Os voy a poner directamente... El plazo, ¿eh? ¿Habéis visto? ¡Qué rápido! Eso es una receta muy buena, ¿eh? Pues sí, además huele. Que alimenta, ¿verdad? Sí. Y se mezcla los espaguetis dentro de la nata. Oye, yo no sé. Dentro de la salsa. ¿Sabes qué he comido yo hoy, Edeli? Espaguetis. ¡Oh! En el trabajo. Pues... Macarrones. Y el otro día, mira lo que puse en mi estado. Que los que me conocéis ya lo sabéis. Una hizo alubias y otra... Y yo durmiendo con mascarilla solo. Ay, no le ha dado el caso, ¿eh? Bueno, pues ya está. Están listos mis espaguetis. ¿Habéis visto qué rápido? Sí. Tampoco hay que complicarse la vida para comer bien. Ni tanto a nivel de los gastos, ni tanto a nivel de la preparación. Es normal. Rápido. No, la verdad es que esto... Está bueno el plato este. Y no tiene muchas cosas, ¿verdad? A los italianos les hubieran gustado un poquito menos cocido, pero a la española la pasta se la comen siempre pasada. Sí. Yo no sé por qué a mí me gustaba al dente, pero yo he notado que así aquí en los restaurantes italianos siempre los españoles devuelven el plato. No, porque no es bastante hecho. A mí me pasa igual, me gusta hincarle el diente, me gusta. Ah, sí. Tú has dicho el dente, ¿no? Sí. Pues yo pienso en hincarle el diente. Mira, vamos a... Qué rico. Vamos a pasar la fotito. Esto yo... La verdad es que voy a decir lo que es, porque yo esto lo descubrí hace tres años o así. No me pienses que todo el mundo sabe. Lo que es esto. ¿Esto? Esto. Aunque a ti te sorprenda, yo no lo había visto hasta que no lo planteé un día en la huerta. Madre mía. Y esto es... Deja tiempo de montar una huerta, tío. Ya, pero igual también hay gente joven como yo que no tenemos ni puta idea de cocina. Pero... Esto es el cebollito. Te lo digo yo. Que más de uno no lo sabía. Bueno. Pues ya lo sabes. Y es bueno, ¿eh? Además, da un sabor muy bueno a la comida. A ver. ¿Qué te parece? Me parece. Podríamos hacer un palé con plantitas de estas. Que yo lo hice. Pues sí, pero habría que encontrar las matas. Nuestro problema es el mismo siempre. Las matas, que no hay matas porque no hay viveros abiertos. Tengo que mirar porque en el Lidl a veces yo creo que igual hay cosas así. Pero ya no hay. Todo el mundo se ha echado para sembrar en balcones, en terrazas y donde sea. Y aquí tenemos espaguetis rápido con pescado y una salsa de limón, nata. Rico, ¿eh? Y ya está. Y ya está. Y si queréis añadirle un poquito de parmesano, pues mira, también, pero yo no creo que haga falta. Estos franceses le echan queso a todo. Sí, pero italiano también. Entonces, qué cultura, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Pues a mí me gusta así porque el otro ya le mata un poco el sabor. Ah. Y esto es así de marisco. ¿Te parece esto o no? No lo sé, a ver qué les parece a ellos. A ver, lo que dicen. A mí me parece. Corazoncitos. Corazoncitos. Así que... Pues es muy fácil, ¿eh? Francamente, eso por ejemplo es típico de lo que yo decía el otro día de comidas de crisis. Porque la pasta alimenta mucho, es muy buena para la salud y el pescado, pues son proteínas. La nata es proteína y el toque es darle un poquito el limón con la yema de huevo para darle un poquito de acidez y evitar que sea demasiado dulce. Pero, os repito, yo he hecho las dos porciones, pero con esto se comen tres personas sin problema y hacer una comida completa. Pues sí, y te ha costado dos langostinos, cuatro... Cuatro langostinos, cuatro almejas y un filete de merluza congelada, fíjate tú. Con esto se come bien y se gasta poco. Claro, porque mira, los que no sabemos, pues cogemos el paquete de merluza y nos freímos el paquete entero de merluza, pues no sabe cocinar. Y luego dices, joder, qué caro me sale comer, pues por no saber hacer platos. Pues ya está, así que el truco está en el truco. El truco, el trato es que me lo como yo, truco, trato, no, yo no voy a comer el plato ese, vamos, esto huele... Bueno, ¿nos te pedimos y nos vemos mañana? ¿O no? Yo creo que ellos sí, ellos a nosotros sí, pero nosotros a ellos... Yo os leo, ¿eh? Vale, pues nos vemos mañana, os mando muchos besos, portaros bien, quedaros en casa, porque de todas formas no lees más a medio. Y hasta mañana, de buen humor, a las siete, besitos. Chao. Chao.